¡Suscríbete! Así que varios buses, trenes, perdimos uno de los buses, así que terminamos acá en Milán. Pensé estar ahora en Chamonix, Francia, donde nos hospedamos. Pero bueno, estamos acá en Milán y todo muy bien. ¿Qué hicieron, Diego? ¿Qué carrera hiciste ahora el fin de semana? Sí, ahora corrí en Grosio, que es un pueblo que está en la región de Lombardía, más o menos para que sepan pasando un poquito lo que es el lago de Icomo, en la región de Lombardía, muy cerquita de la frontera con Suiza. Estuve corriendo los 38 kilómetros de una carrera que organiza Marco de Gapri, que es un atleta muy conocido de Italia y a nivel mundial. Así que bueno, estuvimos participando el sábado de esa competencia. Bien, ¿y ahora hacia dónde decís que van? Ahora nos vamos a Chamonix, que estamos haciendo base ahí, que es un pueblo en Francia, también muy cerquita de la frontera con Suiza y con Italia, donde está el Mont Blanc. Así que para los que hacen montaña es como considerado el lugar más paradisíaco para los deportes de montaña. Diego, ¿desde cuándo estás en Europa? En Europa vine los primeros días de julio, que bueno, participé en dos carreras. Al comienzo estábamos en España, en los Pirineos. Hicimos dos carreras y ahora ya nos estamos hospedando en Chamonix para hacer todas las carreras acá, ahora por la zona de los Alpes, italianos, franceses y suizos. Bien, ¿y ahora qué carreras te quedan ahí por la zona de los Alpes? Bueno, ahora se viene la carrera más importante del mundo, que es la Mont Blanc, que justamente es acá en Chamonix, así que bueno, por suerte estoy ahí en ese lugar que puedo entrenar por parte del circuito. Yo clasifiqué a la final, que se hace justamente ahí en esta carrera que te digo. Así que bueno, es la carrera que participan los mejores atletas del mundo y bueno, esperemos hacer una buena carrera y bueno, quedar lo mejor posible. Estamos hablando con Diego Simón, que anda ahí nomás por un bar de Milán. Así que se manejan todo en colectivo, van moviéndose tren, colectivo. Contame un poquito eso, ¿cómo es el día a día? Sí, como son pueblitos en el medio de la montaña, generalmente hay que hacer varias escalas, varios transbordos entre lo que es el bus y trenes. Así que generalmente, por ejemplo, como te digo, para esta carrera aproximadamente son 12, 12, 13 horas de viaje, donde tomamos 6 buses y 2 trenes. Así que de todo un poquito. De todo un poco. ¿Es la primera vez que vas a participar de la Mont Blanc? No, ya es la cuarta vez, por suerte. Como te digo, pude clasificar 4 veces, esta es mi cuarta vez, así que ya lo conocemos bien al circuito. ¿Y qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular que se ha hecho tan famosa esa competencia? Bueno, una que es en un lugar, como te digo, paradisíaco, donde está el Mont Blanc, que en Francia es como el lugar icónico de lo que es la montaña. El glaciar de Mont Blanc es muy, muy famoso. Los senderos son increíbles, hay senderos por toda la montaña, unas vistas tremendas. Y bueno, es la final del circuito UTMB, que es el circuito hoy en día más popular a nivel mundial. Y acá se realiza la final, donde vienen diferentes medios a filmar, hay millones de espectadores en diferentes lugares del mundo viendo la carrera en vivo. Y las semanas previas ya están todas las marcas del mundo presentando las últimas zapatillas, última indumentaria, últimos accesorios en lo que es el trade. Así que bueno, realmente es una carrera que a nivel de marketing es increíble el show que se vive esa semana, Seiya Monique. Qué lindo, qué experiencia. ¿Cómo has andado y cómo sentís vos que has andado en estas competencias que hiciste en Europa? Digo, más allá de lo que venga ahora, pero ¿estás bien? ¿Te sentís bien? La verdad que muy contento porque venía de un año complicado, había estado con un esguince de tobillo, después había tenido antes una tendinitis en el institutivial que no me había dejado de entrenar bien los meses previos. Y la verdad que no pude entrenar como quería en el primer semestre del año y por suerte acá me vengo sintiendo mejor de lo que esperaba, a pesar de haber perdido esos primeros meses del año. Y lo bueno que carrera a carrera voy mejorando y eso me pone contento sabiendo que ya casi estoy en mi mejor nivel, así que me da mucha confianza. Bien, bien, bien. ¿Y hasta cuándo estás ahí por Europa? Dijiste que fue a principios de julio aproximadamente. ¿Hasta cuándo te vas a quedar por ahí? Sí, vamos a quedar hasta mitad de septiembre. Corro ahora en la OCC de Montblanc y después voy a correr el mundial de categoría máster que va a ser en España, en los Pirineos de España. Que va a ser dos semanas después de la OCC de Montblanc, así que ahí estaríamos terminando la gira por Europa. Y qué gira, realmente qué gira. Me imagino que cada encuentro en Europa, cada ida al viejo continente, obviamente la primera vez es la primera vez, pero después siempre algo irás aprendiendo. Y no solamente en tu disciplina. Contame un poco de esto, ¿para qué te ha servido, repito, más allá de tu disciplina de estar corriendo con los más grandes del mundo? No, la verdad que es tremendo la experiencia que uno agarra, estando en estos lugares, muchos contactos, mucha gente que uno va conociendo, se te van abriendo puertas de organizadores o gente que uno va conociendo. Y después te abre mucho la mente, como a todos les digo siempre, si pueden hacer el esfuerzo de venir a Europa, vengan, porque realmente te abre mucho la cabeza. Uno ve otras culturas, otra forma de vivir. Te educa, te forma y creo que te abre muchísimo la cabeza para la vida misma y después cuando uno regresa a su país, ya vuelve con otra cabeza y ve la vida también de otra manera, ¿no? Porque sale de lo que es el día a día en Argentina y ves otro tipo de forma de vivir que realmente la experiencia que uno agarra acá después sirve para la vida y te abre mucho la cabeza. Sí, contame, acá me está aportando Nano, Nano Núñez Info, que además de ser fan tuyo son muy allegados. Del amigo este con el que te hiciste y que están entrenando juntos, el italiano, Marco de Gasperi, ¿está bien? Sí, Marco de Gasperi. De Gasperi, perdón. Sí, sí. Contá, contá un poquito de él. Bueno, tuve la suerte hace 2015 que Marco fue a correr una carrera argentina, anduvimos muy parejitos los dos y después de esa carrera él me dio condiciones para lo que eran las carreras de montaña y me invitó a venir a su casa en Europa. Él es seis veces campeón del mundo, es como una leyenda y bueno, cuando me dijo eso obviamente no lo dudé y me vine al siguiente año, en 2016. Bueno, estuve todos los años, siempre paraba en la casa de él y bueno, él me abrió muchísimo las puertas para las carreras más importantes del mundo de acá de Europa. A todas las carreras, los primeros años siempre iba con él, entonces obviamente uno ya va con el respaldo de él y iba invitado a grandes carreras de nivel mundial y pude recorrer un montón de lugares de Europa gracias a él. Incluso me entrenó por varios años y bueno, ahora justamente venimos de correr la carrera que organiza él, así que me abrió muchísimas puertas acá en Europa y he generado contacto con mucha gente gracias a él, que es como todos le dicen la leyenda viviente del trail. Qué grande y vos ahí al lado de él, impresionante. Bueno, contanos ya para ir cerrando. No, tengo la más importante que da para el final, esta es la segunda más importante. ¿Cómo te preparás para la Mont Blanc? ¿Cuál es tu objetivo? Nano me aporta qué distancia vas a correr. Sí, bueno, la Mont Blanc voy a correr la OCC, que es la distancia que son 56 kilómetros y 3.500 metros de ascenso. El objetivo es tratar de superarme en mi tiempo, tengo 6 horas 9 en ese circuito, así que la idea es superarse. El puesto no sé, porque van obviamente los mejores del mundo y eso depende cómo se dé la carrera, pero bueno, yo creo que si puedo bajar ese tiempo se puede hacer un buen puesto. Mi mejor puesto es el puesto número 27 y bueno, uno siempre intenta mejorarse, así que bueno, vamos a ver cómo se da y me he preparado bien. Estoy entrenando ahí en el lugar donde se va a hacer la carrera, así que esperamos que se pueda dar el objetivo que uno tiene planteado. Qué increíble. Yo no sé cuál habrá sido el año en el que viniste por primera vez acá al estudio del ECO, pero verte desde aquel momento y verte ahora corriendo la Mont Blanc por cuarta vez, la verdad que a nosotros nos emociona literalmente lo que debe ser para vos. Sí, bueno, yo corro desde el año 2000, así que ya desde el principio del 2000 he ido ahí con vos a hacer algunas notas, así que contento también de poder tener este presente y siempre uno cuesta más. Desde que arrancó ECO TV, en el 2000, ahí arrancaba ECO TV. Bueno, ahora viene la más importante, con Diego Simons estamos hablando, Diego va camino a Francia y bueno, por colectivo, por tren, tuvo que parar un poquito en Milán, en un bar, conectarse a Wi-Fi para charlar con nosotros. Las cosas que estoy viendo yo detrás de él, a tu izquierda tenés una vitrina, tenés ahí, no sé si es heladera o no, pero tenés una vitrina. Decime qué hay ahí para comer, por favor. Mirá ahí a tu izquierda. Sí, sí. Bueno, acá no sé los nombres porque son platos o cosas postres de Italia, pero bueno, entre lo que hay, que a mí me gusta mucho, es el brioche, que es como una factura, digamos, como un vigilante, sería grande, que puede tener crema, mermelada o chocolate, que realmente es muy rico para tomar con un café, con un espresso, como le dicen acá. Y bueno, hay todos postres, que la verdad que son muy ricos. La comida italiana, la verdad que es muy, muy rica. Saben comer los muchachos, los italianos y los españoles saben, saben comer. Te deseamos lo mejor y obviamente que vamos a estar siguiéndote, seguramente vos tenés mucha gente que agradecer, la gente que te banca. Sí, bueno, en primer lugar dejame agradecer a Grupo Faro Verde, que a través de José La Roca, que es su propietario, que ahora está justamente en los Juegos Olímpicos, hoy tenía la equitación, así que debe estar compitiendo en los Juegos Olímpicos. Yo, José y Leandro Penán, su gerente, y todo el equipo, son parte fundamental para que Juegos esté acá, así que la verdad que les agradezco de todo corazón, porque en los últimos años he podido venir gracias a ellos, así que sobre todo agradezco a ellos y después, bueno, amigos, gente y la familia, que siempre está acompañando para poder venir acá. Creo que Faro Verde ya está tramitando, digamos, de que uno de sus edificios lleve el nombre Diego Simons, pero bueno, no sé si te lo podía decir. No, bueno, la verdad es que conmigo son súper buenos y como te digo, gracias a ellos, hoy estoy acá, apuestan en el tandilense y eso es muy lindo, y uno trata de llevar siempre el corazón de Tandil y el nombre de Tandil a todos lados de la mejor manera, así que gracias a ellos por permitirme hoy y poder estar acá gracias a ellos. Gracias Diego, enorme abrazo a la distancia, gracias por este contacto con la radio, con el canal, con el streaming del eco, abrazo enorme. Muchas gracias Claudio, es a vos como siempre por acompañar y a todo el equipo. ¡Gracias!